Bueno, el motivo principal de la rueda de prensa que estamos convocando en el Partido Convergencia es para hablar de la renovación de los comités, ya como a la campaña del 2012, en el cual empezamos un recorrido con la dirigencia nacional estatal del partido. Empezamos con Amatlán, con Fortín y Tony Saxotitlán en una primera etapa. En una segunda etapa nos vamos a hacer Naranjal y Santana Zajan para tener completo ya el rumbo, rumbo al 2012. ¿Cuál es el tope que buscan? No, pues el tope no, es mantener las estructuras y ir municipio en municipio para que la dirigencia estatal vea física y en persona a los compañeros que integran los comités y hoy vienen, que vienen retrasados, vienen a darnos el mensaje de cómo vamos a empezar a trabajar sección por sección. Digamos, en Córdoba tenemos 114 secciones, nosotros tenemos 70 secciones de las 114 de la ciudad, tenemos simpatizantes y bueno, es un principio del cual el modelo cordobés lo queremos llevar a los diferentes municipios. ¿El estatal qué ofrece a estos distritales? ¿Cuándo el estatal qué ofrece a esos distritales? Pues en realidad nombramientos, la buena voluntad de que se hagan bien las cosas y toda la asesoría posible por parte del diputado y por parte de los senadores y por parte de los diputados federales para la gestión que se requiera. Y obviamente también vienen a platicar un poco de la asociación, de la asociación de ediles de convergencia en la que estamos poniendo. En otro punto, usted ya está a punto de tomar ya su regiduría en el nuevo ayuntamiento entrante. ¿Qué se espera de PP Sierra en estos días? Bueno, vamos a trabajar como siempre honestamente, apegados a derecho. Vamos a exigir rendición de cuentas y que se apliquen los recursos con apego a derecho y la transparencia de vida y que se busquen las mejores soluciones para los problemas tanto de la ninfio pública, esta falta de relleno sanitario y obviamente el problema que ha dejado la pasada administración del agua para todos que ha sido una prioridad de los cordobeses y estamos amigos de que seguirá siendo una de las prioridades más importantes de la ciudadanía para el desarrollo social de Córdoba. ¿Ya tuvieron algún acercamiento con Paco Portilla? No, no hemos tenido ningún acercamiento con el Edil Presidente, pero bueno, esperamos en los próximos días ser convocados. Pepe, ha habido muchos comentarios acerca de la seguridad en la zona, tanto Córdoba como Morizaba. ¿Crees que la seguridad es buena? Pues la seguridad como tal tiene sus deficiencias, pero las mentiras y los chismes son los que han causado en la ciudadanía esa sensación de psicosis, de que si hay toque de queda, de si hay balaceras, que si hay esto, que si hay el otro, que ningunas han sido realmente comprobadas, entonces yo siento que es gente que se está tratando de aprovechar de la honestidad de los cordobeses, entonces mi llamado es hacer caso omiso de todos esos comentarios y confiar en nuestra autoridad. Gracias.